La ciudad en el día uno te empieza a demandar, o sea, en el día uno que tú tomas el control, que es cuando empiezas a conocer realmente cómo está todo. Me toca estar en el área operativa, en donde a veces te vestías con equipo de antimotines, a veces ibas a operativos diferentes, antidrogas, sacamos droga. ¿Pero sí te la rifabas? ¿Te daba miedo estar ahí? Pues nos tocaron eventos fuertes, eventos peligrosos, porque una vez nos recibieron a tiros allá en el Ajusco, por ejemplo. Hicimos todo lo que se puede hacer. ¿Qué te faltó? Me faltó haber terminado la planta de termovalorización. ¿Sabes cómo me arrepiento de que no se haya podido hacer más rápido, de que el gobierno federal no se hubiera liberado los terrenos más rápido? El metro de la Ciudad de México, puta, mueve 6 millones de personas diarios. Y yo, por lo menos, es un desastre. ¿Y cómo lo hace? Pues de milagro. Entonces, ¿qué debía hacer el gobierno federal? ¿Tú crees que tengas el potencial para ser el presidente de la República en este país, que atraviesa por un momento difícil? Sí. ¿Te aventarías el tiro? Sin duda alguna. ¿Frontal, sin miedo, con huevo, todo? Señoras y señores, esto es el mejor programa que hay en las redes. Se llama En Estado Inconveniente. No es el de Jordi Rosado, no es el de López Dóriga, no es el de Cloret de Mola. O sea, hablan mucho, pero aquí la carnita a la traigo yo, su servidor. Y en esta ocasión vamos a entrevistar a un hombre que nació un 16 de enero del 66. ¿Ese es? Luis, Miguel Ángel Mancera, el doctor, por fin me da la entrevista. Ya no sé si agradecerte o me invitaste. Con todo respeto. Mira, por fin me invitaste. No, Miguel, ¿sabes? Has invitado a todos. Yo te conozco, eras jefe de gobierno. Antes de que fueras jefe de gobierno. Era sencillo, tú eras sencillo antes. Tú eras sencillo y yo era más sencillo. Tú eras sencillo. Fuimos a andar en bicicleta, te invité a los tacos del Túrix que perdiste una apuesta. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, y la pagué. Y la pagaste. Y la enchilada que me puse. Y de repente yo te veía. Chile habanero. En la vida te pedí, y eso lo digo abiertamente y él lo sabe, en la vida le pedí un negocio. Por eso yo camino en las calles libremente porque yo soy apartidista, pero tengo mis amigos en todos los colores de los partidos. Salud. Y yo te pedí que me volvieras artista. No, estuvo fuerte. Salud. Este programa es con vinito. Salud. Es el vino más caro del mundo. Aquí lo dice. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? La vida es muy corta para beber mal vino. Y es un padrequino. Por eso es padrequino. Gracias. Buenas. Vino a un virillagra. Salud, papá. Salud. A ver, Miguel, vamos, vamos por parte. Tú, te conozco hace mucho tiempo, somos grandes amigos, como dije, nunca te pedí un, bueno, ni, ni una licencia, porque yo voy antes y saco una licencia en, antes que el, normal, ¿no? Una licencia en, antes que el, normal, la licencia, entonces, este, pues no había necesidad, porque yo tengo mis amigos, no los utilizo para absolutamente nada, y lo sabes. Íbamos a comer, me invitabas a tu oficina, y la verdad, lo aprecio mucho. Pero a ver, dime una cosa antes que nada, vamos a empezar por partes. Tú naces en la Ciudad de México. Correcto. ¿Cómo fue? ¿Tienes hermanos? ¿Cómo fue tu familia? ¿Cómo era ese momento de Miguel Ángel Bacera? ¿Cómo fue el parto natural? Quería saber cómo nací. No, pero, bueno, sí, bueno, pero no cómo, tampoco me expliques, sino cómo fue... Ok, bueno, ya... Un 16 de enero... Un 16 de enero del 6, me tocó estar primero por allá, por la zona de Tacuba. Allá fue... Es de mis primeros recuerdos. Me tocó ver el... Todavía el... Aquellos vehículos, aquellos coches viejos que ahora se ven en las películas, ¿no? De esos que dices, ¿verdad? ¿Qué películas tan viejas? Esos yo todavía los vi. Estaba chavo, más o menos de haber tenido... Te hablo de cuando tendría cuatro, tres, cuatro años. Kinder. Pero ¿por qué dices esas cuantas? Te dije, de mil, a mil, a mil y a mil y a mil. Seis. Pero ¿por qué? Yo nací en el 63, soy más grande que tú. ¿63? ¿Tienes más chavo? ¿Qué tienes? ¿56, 55? ¿Tienes más chavo, no? Tú también tienes chavo. Bueno, un poco más madreador por la chava. Bueno, hermano, porque también me desvelaba mucho. Es que los madrazos están duros. Y hoy en día más, que ahorita vamos a llegar a ese tema. Porque sí, lo que está pasando ahorita en el país es terrible. En muchos aspectos. Pero ahorita llegamos a ese punto. ¿Pero qué no? ¿Tú haces una serie que tienes 40 o qué? 40 y 20. ¿No me veo 40? Si me rasuro, me veo que parezco tu hijo. Ya vieron que no era de 40. No, tengo 59. ¡Ay, cabrón! Estoy a unos meses de no pagar el metro. A los cuantos ya no pagas el metro. Para traerte tu inscripción. A los cuantos ya no pagas el metro. Ya, pues, adulto mayor ya. ¿A los 60? 60. ¿Ya no voy a pagar el metro? Ya no. Está chingón. Oye, a ver. Entonces, ¿tu infancia cómo fue, Miguel? Muy padre. Yo me acuerdo de una infancia padre. Porque además en ese tiempo podías jugar en la calle. Yo no sé si tú te acuerdas de aquellos juegos de carreterita, ¿no? De las cañecas, avioncito. De coche, coche y parabas el partido. Simón, coche. Pues decías coche, coche, coche. Tenías dos piedritas. O dos libros en las porterías. O dos ladrillos que en ese tiempo todavía encontrabas por ahí. Tabiques, ¿no? Sí, de esa época me acuerdo mucho. Porque podías jugar mucho en la calle. Eso que dijiste de coche, coche, hoy es imposible. Se paraba el partido. Coche, 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 coche. O te asaltaron y se iban del balón. Hoy estaría un poco difícil. Ya no se juega el coche, coche ni el avioncito en la calle. Ya no, ya no. Yo creo que los chavos de ahora ya no... Al menos eso no. No en todas las colonias. Hay algunas que estoy seguro que sí. Por eso tú lo viviste. Yo sí lo viví. ¿Tienes hermanos, hermanas? Sí, tengo cuatro. Dos hermanas, dos hermanos. ¿Más grandes que tú? Más grandes que yo. ¿Los cuatro? ¿Y quinto? Los cuatro, sí. ¿Y...? Ellos se dedican a otras cosas. O sea, estoy hablándote de médicos, empresarios, psicólogas, ¿no? ¿Y tus papás cómo fue la relación con tus padres? Porque esto seguramente... No creo que nunca lo has contado. Mi papá fue una persona que se dedicó a trabajar muchísimo. Eso seguro. Trabajaba muy de noche. Entonces... ¿A qué se dedicaba él? Digamos, de lo que yo me acuerdo, él estaba en la onda de los banquetes. Era como un gerente de un lugar ahí por la colonia Roma que servía banquetes. Entonces él era el que veía todo con lo que servía, bla, bla, bla. Y su tío, un tío por parte de su mamá, él tenía un negocio, que era un negocio de chinos, un café de chinos. El tío Isidro tenía un negocio de chinos. Y entonces mi papá lo que en algún momento dado, cuando el tío Isidro ya cansado de que no iba bien el negocio, la verdad. Le estaban bailando, los empleados le estaban dando un baile flamenco. Mi papá, como estaba en ese tema de la supervisión y de los banquetes y todo, dijo, no, no, a ver, yo me meto al negocio. Y de ahí salieron los biscuits. Ah, de ahí viene, porque son de la familia suele de... Biscuits Obregón. De los biscuits Obregón que mi papá, que murió hace 28 años, se la vivía ahí y le encantaba. Son de ahí, de ahí vienen. Primero no se llaman los biscuits, primero se llamaba Perla de Oriente y luego Perla del Este. Y fue mucho tiempo eso, digamos que como hasta los ochentas, casi los ochentas, ahí se cambia el nombre a los biscuits Obregón. Porque todo el mundo decía los biscuits, vamos a los biscuits. ¿Pero por qué Obregón? Por la calle, Álvaro Obregón. Fue el primer, la primera sucursal. Sí, fue el primer negocio. Primer negocio es en un pequeñito que está abajo. Luego ya el de la esquina, uno que está como, digamos, en el primer piso. Ese es de los últimos de Álvaro Obregón. Ok. Y empiezas a crecer, tú viviste entonces en un nicho de clase media, ¿podemos decirlo? No, baja, yo mucho menos de la media. Baja. Y con todo orgullo, yo lo dices, pues yo también. Sí. Realmente, yo nací. Sí, porque yo me acuerdo, yo, mira, ya estando más grande, o sea, yo vivía en lo que en ese tiempo se conocía casi como el Chavo del Ocho, como una vecindad. Era una vecindad. O sea, era un lugar que entrabas, había una escalera y había, pues ni siquiera podías decir que eran departamentos, porque pues eran como cuartos, ¿no? Sí tenían su baño, sí me acuerdo, pero no tenían recámaras, no tenían nada, o sea, eso era como un cuadrado con un baño. Y entonces a tu papá, pues sí, sí le chambeaba, le costó trabajo con sus hijos y mantenerlos y llevar, ahora sí que la comida a la casa y todo este tema. Sí. Y entonces, tú empiezas a crecer y en qué momento, tú de Chavo, ¿qué querías ser? Porque de repente los niños decimos, cuando te preguntan, ¿qué quieres ser, mi hija mía? Yo quiero ser soldado, yo policía, yo quiero, ¿tú qué querías ser de Chavo? Fíjate que yo empiezo a inclinarme, digamos, por ahí cuando andaba en la secundaria, en la, sí, secundaria, secundaria casi prepa, por la medicina. Entonces dije, voy a ser doctor, voy a ser doctor. Y en ese tiempo había programas que se llamaban Introducción a la Universidad, entonces pasaban en la televisión y a mí me gustaba ver cuando pasaban los de medicina. me regalaron un, como un diccionario que era, este, el Taide, me acuerdo perfecto cómo se llamaba, Diccionario Médico Taide. Entonces yo veía padecimientos, veía soluciones, veía medicamentos, que voy a ser médico. ¿Y hacia dónde, pero médico, qué, que tú, o todavía estabas mucho amado, como para decir, cardiólogo, querías ser este. Me gustaba el tema de las cirugías, entonces yo, este, en la secundaria, ya sabes, cuando lo, aquello de la rana, ¿no?, y el bisturí. Y cortabas a las ranas en el laboratorio y sacaban la pipeta graduada y... ¿Te acuerdas del, el, 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 el tubo, el tubo de... ¿Cómo sabes, la, la reja de adverso, no sé cómo es esa madre? Sí, bueno, la bata, mi bata, yo tenía mi batita chida, este, además de mi bata, cuando estaba chavillo, me habían regalado el jueguito ese de mi alegría, con tu, ya sabes, tu maletín, ni tu estetoscopio, y alguna persona conocida que era médico, pues de esos que ya no sé, ya no le servía, me regaló, me acuerdo, un baumanómetro. Entonces yo aprendí a tomar la presión, entonces estaba muy clavado en ese rollo de la medicina. ¿Y estudiaste después más adelante? No, fíjate que yo llego a la prepa, y en la prepa, al menos en la UNAM, lo que, lo que se estilaba, lo que era el reglamento universitario, es que tú tenías que optar por, hacia qué carrera ibas, en el segundo año. Entonces tú, el primer año era tronco común, todos llevábamos las mismas materias. Sí, llevas todas las materias, dices cuenta de todo. Segundo año tú decías, a ver, yo voy a estudiar ingeniería, yo voy a estudiar derecho, yo voy a estar arquitectura, yo voy a estudiar ciencias, yo voy a estudiar, y entonces yo dije, yo voy a estudiar medicina, entonces me mandaron al área 2, a estudiar, en el área 2, a la prepa 6, yo estuve en la prepa 6, whisky ron tehuacán, que viva la prepa de Coyoacán. Ah, chingada, estuvo muy bonito. Te puedo decir la de la 8, pero es un poco más fuerte. ¿Te la digo? Está más fuerte. ¿El 8, de los remochos? No, chichin, nalga y bizcocho, que viva la prepa 8. ¿Cómo, cómo, cómo? Chichin, nalga y bizcocho. Chichin, nalga y bizcocho, que viva la prepa 8. Ah, está bonita. Está bien, ¿no? Parecía la de tu abuelita en diciembre. Podrías decir también, este, ah, no sé, también estaba cabrón, pero ese era, cama, sexo, embarazo, que viva la prepa de Antonio Caso. No, pero ¿por qué está fuerte? No está haciendo nada mal. No, o sea, estaba, pues ya sabes que en la época de la pulsada, ¿no? O sea, es que en la época de los chavos, a ver si a poco, o sea, luego es que luego, puto, dijo esto, cabrón, no mal, pues todos hemos sido pedos, todos hemos sido, este. Bueno, ahorita que estás hablando de eso, ¿cómo, cómo fue Miguel Ángel Mancera de chavo en la prepa? Eras un güey, fuiste pedote, mujeriego. Fíjate que, mujeriego sí, pero en la secundaria, ¿no? No, bueno, desde el kinder, ¿tú no tuviste novia en el kinder? Ah, qué, ah, espérame, tantito, un paréntesis, porque bueno, no faltan por ahí los, como le llama, los haters, los, los malos. No, hombre, sacaron, un día que estuvo con el canal de la bicha, puta, que les dio un beso a él y a Osorio, no, va, el burro se la come, y es pareja de Osorio y de Mancera. Es de los dos, cabrón. Que somos novios. Se disputan el amor. Yo me cago de la risa, si lo quieren poner, pónganlo 30 veces diario, me cago de la risa. Y si alguien conoce a este señor, soy yo, y a Osorio, soy yo. Y les, me encantan las damas, han tenido sus parejas, y respeto, pero no mames, cabrón. No mames, fueron, yo a mis amigos les doy beso, güey, ¿cuál es el problema? No nos gustamos. Y ojo, y saludo a la comunidad gay que amo profundamente, porque la comunidad gay, puta, los adoro. Buenos amigos. Y entrañables, y la comunidad gay, soy fan, de hecho. Pero a ver, entonces, fuiste mujeriego, no vieron, pero eras de tirar onda rápidamente y te pelaban. Sí, sí, cabrón, fíjate que tenía suerte. ¿Y fuiste cabrón con las viejas? Pues, cabrón, ¿quieres decir que tuve varias novedades? Que les pintabas el cuerno, ¿y eso? No, la secundaria la verdad es que tuve... Por eso, cuando tenías una novia, eras... Era mi novia. ¿Y respetabas? Sí, no durábamos mucho, pero pues esa era mi novia. Entonces pasábamos a otra. ¿Y a ti te pintaba el cuerno alguna vez? Sí, cabrón, tuve una novia que anduvo con tres al mismo tiempo, que no voy a decir su nombre. Ah, cabrón, ¿tres? Yo me di cuenta, cabrón. ¿Con tres? Me di cuenta porque... ¿Y no fueron los peores de gobierno? Oye, oye, ¿sabes qué es lo peor? Que con los tres en la misma escuela, güey, eso sí, eso sí, la verdad. Eso es todo fuerte. ¿Cómo estaba tu amiga? Es así, Lila. No, puedo decir. De nombre, no de apellido, de nombre. ¿De nombre? No, pues ya es que digo el nombre de todo el mundo, vas a ver. Lila, Beatriz, no sé. Bueno, una amiga mía que se llamaba Angie. Ya. Esa, ella. No. Fíjate, muy vaciado porque andaba con los tres y con los tres del mismo grado, cabrón. Todavía dijeras, no, es que andaba con uno de segunda. No, mami, te mando una abra. No, no, manches. Por poder a los homuchos. Me cae que sí, cabrón. Y entonces, ¿qué hacía? Porque en ese, ¿tú te acuerdas del chismógrafo? Era una cosa muy bonita porque te pasaba en un cuaderno y en el cuaderno decía, ¿qué equipo te gusta? Y en las clásicas preguntas de, ¿quién te gusta de la escuela? Entonces, pues ahí ponías y tenías novia fulana, ¿no? Entonces, los tres güeyes que estábamos ahí, los tres pusimos el nombre de ella. ¿Ella qué puso? ¿Ya sabes quién? Pues claro, güey. Che, colmillazos. O sea, los tres son más inteligentes que los hombres. No, pero súper inteligentes. Viva las mujeres. Y luego, ¿y qué tal es contigo? Es muy lindo. Y todos veíamos y decíamos, soy yo, güey. Mira. No, porque te pasaba en el cuaderno y decías, está hablando de mí, güey. Entonces, ¿te divertiste en la secundaria? ¿Eres desmadroso? ¿Fuiste pelote? Y en la prepa también. En la prepa sí ya tuve como, nada más como tres novias. Pero fuiste, ¿le entrabas al...? No, sí empezamos a tomar, sobre todo en el último año, pero leve. La verdad es que nunca le metí... Tranquilo, es decir, como un niño normal. Normalito. ¿Drogas probaste? No, nunca. ¿Nunca probaste? Nunca. Y tenía un cuate ahí, en ese tiempo se empezó a... Bueno, no sé si en ese tiempo se empezó, más bien. ¿Qué droga se consumía? Es que lo que ves ahora es terrible. En ese tiempo era la marihuana. Ya era un escándalo. Ya era uno. Y entonces teníamos un amigo que le metía chido ahí a la marihuana. ¿No? El señor Angulo le decía... ¿Y nunca te diste un yeh? No, nunca. Le tenía yo su esquemocito, decía, no, 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 cabrón. No, nunca. Yo sí probé tres drogas y... Nunca, fíjate que no. No me arrepiento, pero qué bueno que las dejé porque sí me podía haber llevado al carajo. Éntrale al boquerón ese que nos mandaron aquí. Que se ve bastante bueno el buen provecho. Pruébalo, pruébalo. Pienso lo que te voy a decir porque está muy fuerte. Ahora, a ver, Miguel, entonces terminas ese tema. ¿Qué pasa, Prepa? ¿Qué estudiaste? Prepa estudió el área 2 y luego pido mi cambio para ir a derecho. O sea, me dan mi pase automático a medicina. Les digo, a ver, no voy a ir a medicina, quiero ir a derecho. Entonces me dice la directora de Prepa. Sí puedes hacerlo, pero tienes que pasar cuatro materias como si hubieras estudiado otra área. Y la única opción que tienes se llama examen extemporáneo porque ya se pasaron los extraordinarios. Y lo hiciste. Solamente tienes una oportunidad. Si repruebas, tienes que repetir todo el año. Por eso, ¿y lo pasaste? Pasé las cuatro materias. ¿Eras estudiosa? Sí, hasta eso sí. ¿La pasaste? Las pasé, me fui a derecho. De ahí me voy a la facultad de derecho. ¿La terminaste? ¿La carrera? Sí, claro. Ahí viene lo de doctor, doctorado. De todo este tema. Bueno. ¿Qué pasa después? Por si nos vamos, tardaremos ocho horas en esta plática. Sería delicioso, pero... ¿En qué momento Miguel Mancera dice, quiero entrar a la política? ¿Qué pasaba tú? Yo fui asesor en la asamblea legislativa. ¿Fue lo primero que hiciste? Asesor en la asamblea legislativa. Entonces, empecé a tener ahí contacto con diputadas, diputados, con comisiones, etc. No, no, no lo mío. Me fui a mi despacho y ahí estábamos trabajando muy a gusto, muy bien. Y de repente, seguridad pública. ¿Quién te llama? Bueno, un amigo me invita a trabajar con él, con el licenciado Ebrard. Estando de secretario. ¿Marcelo Ebrard era el secretario o era el jefe de gobierno? Era el secretario. ¿Secretario de gobierno de la asamblea? No, secretario de seguridad pública. Ah, ok. ¿Cuándo estaba de Camacho? No, estaba Andrés Manuel López Obrador. Ah, ya Andrés Manuel, porque acuérdate que Ebrard era el brazo derecho de Camacho. Sí, no, pero esto que te estoy diciendo ya era jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador y él era el secretario de seguridad pública. ¿Te invita a él? No, no me invita a él, me invita a un amigo. Bueno, te lo presenta y hacen buen clic ahí tú y... Llegamos, no, yo llego hasta abajo, yo empiezo en una subdirección por ahí abajo. Y a fuerza de hacer trabajos y de hacer cosas, voy conociendo a más personas y van recomendando un poco lo que es tu chamba, ¿no? Oye, pues este güey más o menos le sabe a esto y este le hace, ya, maloca. Y entonces empiezo a subir de nivel y llego a una dirección, luego a una dirección general y así, este, como subí un poquito. Durante el mando, durante el que el jefe era el brazo. Durante la gestión de él, así es. Pero tú, por ejemplo, tu trabajo era en calle. Sí. ¿Te pedías homicidios? Yo, no, tuve varias cosas. Primero era policía de la policía en asuntos internos. Luego me tocó ser el director de la policía bancaria y la policía auxiliar. Era como el jefe de esa área. Era un grupo muy importante de policía, obviamente. Miles, estoy diciendo. Y luego me toca estar en el área operativa, en donde a veces te vestías con equipo de antimotines, a veces ibas a operativos diferentes, antidrogas, sacamos droga. ¿Pero sí te la rifabas? Sí. ¿Te daba miedo estar ahí? Pues nos tocó, nos tocaron eventos fuertes, eventos peligrosos, porque una vez nos recibieron a tiros allá en el Ajusco, por ejemplo. Tú te eras disparado y disparabas, ¿no? Sí. ¿Sabes disparar? Sí. Sí, sí. Oye, entonces empiezas a crecer y ya cuando tienes un puesto mucho más importante ahí dentro de lo que me estás platicando, ya tenías un poco más de relación con Marcelo Ebrard. Sí, ya tenía más relación. Ya era más el contacto, digamos. ¿Y cómo fue tu relación con Marcelo Ebrard? Bien, siempre de mucho... ¿Cordial? Siempre de mucha cordialidad, de mucho respeto y siempre buscando hacer bien las cosas. Entonces, después de todo este tema, Marcelo Ebrard es el jefe de gobierno. Correcto. ¿Tú ahí qué hacías cuando es jefe de gobierno? Cuando él llega a ser jefe de gobierno, entonces yo me voy como subprocurador. Yo me voy a procesos. Subprocurador del Distrito Federal. Sí. En aquel entonces Distrito Federal. Así es. Después viene la lamentable tragedia de News Divine y de ahí sale procurador, sale secretario de seguridad. ¿Quién era el procurador? Rodolfo Félix. Félix, ok. Y el secretario de seguridad era en ese tiempo Joel Ortega. Joel Ortega. Entonces salen ellos dos y entramos Mondragón y Calp y yo. Ah, el señor Mondragón, claro, claro. Sí, entramos los dos. Yo entro como procurador y Mondragón y Calp entran como secretario de seguridad. Y ahí tu relación con, bueno, con Mondragón, que yo lo recuerdo porque sus hijos son grandes cuates, hace mucho que no los veo, pero tu relación con él era buena. Muy buena. A ver, yo creo que ha sido de las mejores relaciones que ha habido entre procuraduría y seguridad. Y con unos huevos, pero con todo respeto le digo pues la verdad, ¿no? Que entraba de frente, frontal. Ahí tuvimos un manejo, te diría yo así, como dicen en el anglicismo, by the book, lo íbamos haciendo así con un engranaje de reloj. Trabajamos así. Y tú cuando ya estabas en esos niveles, tú dijiste de aquí soy, te gustaba tu trabajo y tú a qué le tirabas ahí. ¿Querías ser jefe de gobierno? No. Cuando me estás hablando de ese momento, no después, ahí. ¿Cuál era tu tirada? Seguir en la procuraduría. ¿Y ser el procurador? Sí, terminar en la procuraduría. ¿En qué momento logras ser el procurador? Con la coyuntura de News Divine. Ahí paso yo a ser procurador. ¿Dónde crees? ¿Qué error hubo ahí en ese escándalo de News Divine? Ese antro que estaba en Insurgentes Norte, cerca del PRI, donde ahora es de bomberos, ¿no? Más allá. ¿Qué pasó ahí? ¿No está la gama? Pues una complicación, una suma de complicaciones, de errores, de todo. Tú se quedaron enterrados. ¿A quién echarías la culpa? ¿Dónde se fue la culpa? Yo vuelvo a decir, tú tienes un problema porque provocas un... O sea, se genera una estampida por el operativo, pero tienes la puerta cerrada. Y cuando tienes la puerta cerrada y entras a un lugar donde no hay circulación, empieza la masa humana... Como un embudo. Entra un embudo. Y en ese momento ya no hay respiración. Entonces, cuando logran abrir la puerta y empiezan a jalar a las personas, muchos ya habían perdido la vida por asfixio. ¿Cuánto era el que te muere ahí? Fueron como 16, 17 personas. Ahí el jefe de gobierno era Marcelo Ebrard. Ahora, yo te voy a hacer un comentario aquí. Yo acabo de entrevistar a Marcelo Ebrard. Me voy a adelantar un poco y luego me vuelvo a retrasar. Ahora, ahorita saliendo para hacernos el tema de Ebrard. Don Marcelo Ebrard, que lo acabo de entrevistar, te mando un saludo. Le hice una entrevista, por eso me adelanto un poco más, ¿no? Donde cuando le pregunto de la línea 12 del metro, él me dice que había personas que... De los mejores, la gente que se dedica a hacer obras, todo eso fue una maravilla. Todo el desmadre este. Y yo le pregunté qué pasó ahí. Y él me dice en una entrevista, ahí está muy puntual, donde él me dice que... Dice, Miguel Ángel Macera la cerró. Sí. Yo te pregunto a ti, Marcelo Ebrard dice que tú la cerraste. ¿Por qué la cerraste? Porque era indispensable, porque podía haber... Se podía descarrilar, según lo que nos dijeron los expertos. No es algo que yo sepa, lo que nos dijeron los expertos, que se podía descarrilar. Entonces, si se descarrila el tren a 20 metros de altura. Nos dijeron, mira, se puede reparar. Y puedes repararla y no cerrarla. Pero el riesgo que tienes es que se puede descarrilar. Pero a ver, un género de gobierno, porque ahorita te digo, me estoy adelantando. Tú cuando ya eres género de gobierno, todo este rollo, tú no vas y checas todas esas cosas. Y antes de que llegue un accidente trágico, como lo que pasó en el día 12. Es decir, ¿tú qué sabías? No, es que es otra cosa. A mí me toca la rueda con los rieles. O sea, el problema que tiene la línea 12 conmigo es que el tren, cuando va circulando, hace esto. Vibra. Entonces, la rueda que va en el riel empieza a quedar más levantada del riel. Entonces, de todo el tren empiezan a quedar ruedas sin tocar en el riel. Eso lo que puede generar en una curva es que se salga el tren. ¿Y no se sabía? No, no se sabía. No sabía porque eso te lo da el uso del tren. El uso del tren lo que empieza a generar es un desgaste. Se llama desgaste ondulatorio. Ha sucedido en otros trenes en el mundo, pero la causa es que la rueda y el riel no encajaban. No eran compatibles. Oye, pero, a ver, todavía no le doy lectura. Cuando le digo a Ebrard, le digo, este, ¿por qué se cerró? Me dijo, no lo sé. Pregúntale a él por qué se cerró. ¿Tú qué responderías a eso que me dijo Marcelo Ebrard? ¿O qué le contestarías tú a Marcelo Ebrard? Pues mira, de lo que tú preguntas de toda la obra, pues también tendrías que preguntarle a él. ¿Él la hizo? Nosotros no la construimos. Por eso, tú no hiciste esa obra. No. La hizo Marcelo Ebrard con gente y empresas que seguramente son reconocidas. Yo te puedo contestar por lo que nosotros cerramos y quiénes repararon lo que nosotros cerramos. Ok. Ahora, llega el momento donde Miguel Ángel Mancera viene a las elecciones para jefe de gobierno y tú ganas abismalmente. Creo que fue una rase de 50 y tantos por ciento, 60. 60. Casi 70. 60 altos de porcentaje de jefe de gobierno barriste. ¿A qué lectura le das y a qué acreditas ese abismal triunfo a tus contenidos? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Del PRI quién estaba? Beatriz Paredes. Beatriz Paredes. Hoy tu amiga, ¿no? Y del PAN, ¿quién estaba? La señora Wallace. Ok. Tú ganaste abismalmente. ¿A qué? ¿Por qué crees que ganaste abismalmente? Casi 70 por ciento. ¿Sabes lo que estás hablando? No, güey. Estás hablando de... No, güey. No. Eran más de 3 millones de votos. Más de 3 millones. Pues, bueno. ¿Cómo te sentiste? ¿Lo sentiste? ¿Lo tomaste? ¿Te sentiste orgulloso? ¿Te sentiste...? Una super responsabilidad porque la ciudad en el día uno te empieza a demandar. O sea, en el día uno que tú tomas el control. Que es cuando empiezas a conocer realmente cómo está todo. ¿Te cayó el 20 cuando tú ganas así abismalmente? Dices, ay, cabrón, ahora sí viene algo fuerte y hay que ponernos las pilas y chambear. ¿Sabías la responsabilidad que tú tenías? Ok, tomas la Ciudad de México como jefe de gobierno, empiezas a trabajar, tenías tus propuestas. Dime, ¿en el primer año las propuestas que tú prometiste, las cumpliste? De lo que nosotros propusimos... ¿O qué crees que no se cumplió? Una buena parte, sí. Pero el primer año, o sea, te estoy hablando, llegas 2012 finales. Tu primer año es 2013. Y entonces nosotros lo que tenemos es que el gobierno federal hace la propuesta de la reforma, de las reformas estructurales, ¿te acuerdas? Viene una cosa durísima que son los maestros. Se enojan los maestros y nos toman el zócal y nos toman el... Estaba de presidente Peña. Presidente Peña. Pues ahí sí se complicó mucho. Se complica mucho. ¿Te costó trabajo? ¿Fue desgastante? Brutalmente desgastante. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Salir a hablar con ellos? ¿Recibirlos? ¿Tú tienes en esta ciudad? Déjame dar una cifra. El 45% de las personas que te dicen quítalos por la fuerza y la otra parte que te dice déjalos. ¿Y tú qué decisión tomas? Los dejamos. Los dejamos, los dejamos, los dejamos. Estás hablando de ocho meses. El otro día me reclamaba uno, precisamente un maestro ahí en el Senado. Y me decía, es que usted es un represor. Y yo un represor. ¿Por qué? Si los dejaste. Estuvieron ocho meses. Me decía, ¿por qué no se encapsularon? Usted no tiene idea de lo que es encapsular a una persona. Le dije, la vez que los encapsulamos fueron dos ocasiones. Una vez en el aeropuerto, cuando querían entrar al aeropuerto, que iba a ser un... No, pero es que ahí zona federal y zona del aeropuerto, ahí tiene que ser duro. Aparte, si no los hubiéramos encapsulado, hubieran llegado a un enfrentamiento con la policía federal. Debe ser un desastre. Y hubiera sido algo terrible. Y el otro fue cuando tomaron el periférico, en frente de una televisora. Azteca, sí, claro. Azteca. ¿No sabes que sea el trabajo? Sí, ¿de acuerdo? Carriles centrales y todo. O sea, tomado total. Bloqueado el periférico. Tú imagínate. ¿Qué debe de hacer un jefe de gobierno cuando hay un caso así donde de repente cierra el aeropuerto? ¿Vías donde de repente hay gente o mujeres que van a parir? ¿No pueden pasar? Sí, sí. ¿Qué decisión tiene que tomar un jefe de gobierno? Es cuando entonces tuvimos que hacer el encapsulado y cuando tuvimos que hacer la contención. Eso todavía me lo reclamaron. Eso nos costó muchísimo. Eso nos bajó. 15 puntos de un mes a otro. ¿Tu porcentaje bajó? Puta. Muchísimo. Muchísimo. Digo, tuvimos una recuperación muy importante después del sismo. Porque también me toca a mí implementar el doble no circular, el más rudo que se había implementado. El doble no circular, te toca ver el segundo piso, el que iba a salir de Guernabaca. Me tocaron las obras. Me tocó la obra de la salida de Guernabaca, me tocó el deprimido de Miscuac. Pero, ¿cómo sería hoy la ciudad sin eso, no? ¿Cómo irías a esta salida de la ciudad del sur? ¿Cómo? Ya se ha terminado, ¿no? Sí. Yo todavía veo a pinches amarillos ahí. No, no, no. ¿Qué pasó, mi burro? No, no, no. Digo, no te estoy echando la culpa. Ah, es que ya sé qué dices. Hay una parte que todavía está. Que puedes continuar, que puedes continuar. Es que la parte interesante es que si hubiera continuado, si tú lo hubieras continuado, podrías llegar a la salida a Zaragoza. Imagínate qué belleza. Y claro que hay lana para hacerlo. Además, como eso va dando la vuelta, si lo continúas, era para que llegara al aeropuerto, al que se iba a hacer. Sí, pero, a ver, yo tengo amigos arquitectos que me gustaría que estuviera aquí. Me quedo a... El arqui, la valle. Yo te voy a hacer una cosa. Tú hiciste, por ejemplo... Comí algo, ¿no, hermano? Éntrale, papá. Tú sígueme comiendo lo que te pones. Porque esta pregunta es larga. Esta pregunta es larga. Yo tengo un amigo que es arquitecto, que no trabaja ni en la política. Es un genio y sabe de todos estos temas. Me ha mandado fotos. Me dice, ¿tú qué puedes, burro? Por favor, deberías, a las autoridades, porque de verdad... Y me lo dijo hace un año, y ahorita me lo acabo de volver a decir, entrevístame antes de que se caigan. Ahí, la salida esa que sale... Si sales de Televisa, Anájel, y vas, te trepas para ir hacia Santa Fe, por los puentes, me dijo... He ido varias veces a tomar fotos y me las mandó. Me dijo, aquí algo va a pasar grave. En los puentes de Santa Fe. Esa es una. La otra, que vas periférico sur y agarras hacia... Y cuando terminas, pasa hacia Acapulco, a Cuernavaca. Hay una curva donde hay unas madres. Me dice, esto no tarda en caer. Ese arquitecto me mandó las fotografías. ¿Esa tú le hiciste? Nosotros hicimos una buena parte, es la mitad. Te voy a enseñar unas fotografías y me dijo, güey, tú que tienes ese poder de... O sea, nosotros hicimos la que dices de la salida. Los puentes y la de Acapulco. Hay una madre que... Los puentes no. Porque se aproxima una tragedia. Los puentes no. La salida a Cuernavaca sí. Te voy a mandar unas fotografías para que las vean. Pero no todo. Y no por echar tierra a nadie. Simplemente que se arregle. Porque podría ser algo muy peligroso y grave. Ser una tragedia. Que ojalá no pase. De lo que sea, porque a nadie le sea nada malo. Pero bueno. A ver, Miguel, dime una cosa. Tú terminas la gestión como jefe de gobierno. No, ¿cómo la calificarías? Del 1 al 10, Miguel Ángel Macera, ¿cómo calificas su trabajo? Nunca me he calificado, pero te voy a contestar. Te voy a contestar así. Te voy a contestar. Hicimos todo lo que se puede hacer. No, es decir, no hablo de tu trabajo, de que si le echaste ganas o no. Echaste la hueva. No. Es decir, ¿cómo la calificas? Es que te califica la gente. Yo te puedo decir... Bueno, ok. Yo me quiero calificar. Ok, ¿qué te faltó? ¿Qué te faltó? Ah, eso sí. ¿Qué te faltó? Me faltó haber terminado la planta de termovalorización. O sea, es como me arrepiento de que no se haya podido hacer más rápido, de que el gobierno federal no se hubiera liberado los terrenos más rápido. ¿Tu relación con el presidente Peña, cómo era? Era buena. Pero como en todo lo que sucede con los equipos. O sea, él daba una instrucción y se tardaba muchísimo en aterrizar la instrucción. O sea, él lo decía en buena ley. O sea, a ver, hágase esto. Pero no llegaba. Te voy a poner un ejemplo. Un día ya le dije, oiga, presidente, queremos ayudar a los taxistas y queremos que nos den un paquete de crediticio muy grande. Estoy hablando de 40 mil taxis, 50 mil. La ciudad tendría 110 mil. Digamos la mitad para que puedan tener vehículos híbridos o eléctricos. Sí, me parece un muy buen proyecto. Yo te vi llegar un día cuando yo estaba en Hexa. En la imagen llegaste en un coche. Sí, porque yo estaba convencido de que los taxis en esta ciudad debían ser híbridos o eléctricos para poder competir con lo que ya venía, que era Uber, para poder competir con lo que ya venía, para que fueran, la gente los quisiera usar. Y entonces, pues, sí, 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 fuimos con Hacienda, Hacienda sí, hablaron ahí con la persona que, no, hombre, esto se implementa en mayo, ¿no? Por decirte que era enero. Mayo, ¿qué edad? Nunca llegó. Nunca llegó. Pero él estaba en el plano de que sí. En Hacienda estaban en el plano de que sí. Pero abajo no aterrizó nunca. Y mira que estuvimos... Pero eso es problema de lo que hay abajo, que luego no se entera ni el presidente. En el tema seguridad, Miguel, ¿cómo te quedaste terminando tu mandato? Mira, nosotros tuvimos la bajada más profunda que ha habido de seguridad. O sea, o sea... ¿Por qué será? Es decir, pero para bien. Ah, para bien. En 2015. Bueno, las reuniones eran casi, casi de felicidades, felicidades, y oye, felicidades. Todos nos felicitábamos. En eso se vino la implementación del sistema acusatorio. Y empezó a salir todo el mundo de prisión. Hubo más o menos 40 mil salidas. 40 mil, te estoy hablando de 40 mil. O sea, tú te imaginas lo que es que sueltes a 40 mil personas que estaban en prisión. Y empezó así. Y entonces terminamos arriba de como habíamos empezado. O sea, empezamos aquí, bajamos, y luego empezó a subir. Y después subió mucho más. ¿Y cómo han contenido? Porque otra vez ya volvieron al tema de regresar a las personas a prisión. Contenido, ¿eh? Porque hay muchos temas que están muy complicados. ¿Qué, qué, qué... ¿Qué es lo que pasa hoy día? Tú que lo ves desde allá, desde afuera, el tema de seguridad. Hablo de la Ciudad de México, porque es donde tú ves tu fuerte. ¿Cómo ves tú el tema de seguridad en la Ciudad de México hoy día? Porque sí está, cabrón. Mira. Es un volado salir de tu casa y no sabes si vas a regresar. Yo estoy convencido que la persona que está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública en la Ciudad de México. Omar. Omar. Es un policía de tiempo completo. Es un excelente... Yo siempre lo he dicho, para mí es del gabinete, es de los más confiables. Es una persona, yo lo veo muy comprometido, muy en su... Sabe lo que está haciendo. Con mucho cuidado. Es su trabajo. Porque le está tocando una época bien difícil y entonces la contención que está haciendo es muy difícil. Está haciendo esa contención. Pero en el país en general, lo que yo te diría es, está faltando consolidar policías estatales, cabrón. No hay. No hay. Es más, imagínate que hay 600 municipios que no tienen policía. Entonces es una... Es como una anarquía el país. Yo veo al país como una anarquía. No hay ley, no hay huevos, no hay... Deja 600 municipios sin policía. Y luego vete a los que tienen policía y no tienen equipo. O tienen dos policías o tres policías. Yo me acuerdo que cuando nosotros llegamos a la Procuraduría, les dije, oigan, ¿no puede ser que la policía traiga esos revólveres viejos ahí? No mames, no, güey. Horribles, cabrón. Y el que trae el güero, el pinche revólver ese. Horrible, ¿no? No matas ni... Bueno, creo que es mejor una resortera. Sí, cabrón. O sea, no sirve para nada. Bueno, sacamos todo eso. Había municipios y había estados que nos decían, por favor, todas las armas que ya no vayan a usar, dénuelas. No lo puedes hacer porque se las tienes que dar a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero lo pedían por favor, porque no tienen armas. Es que es lo que está resolviendo. Yo no entiendo. A ver, la policía debe de ganar mejores sueldos, debe de estar mejor armada, debe de tener uniformes buenos, debe de hacer ejercicio, debe de dejar de peso. Es decir, te lo digo en serio. Es que sí, es lamentable. Entonces, ves que te estás jugando tu vida, de repente llega un malandrín y te ofrece... Pues lo van a aceptar, por eso es la corrupción y por eso no vamos a seguir caminando. Ahí está el problema muy cabrón. Para mí el principal problema de este país es la educación. Es exactamente ese rollo. El tema principal es la educación. El otro tema es la impunidad, el tema de no tener buenos sueldos para la policía. Otro tema, por ejemplo, en la Ciudad de México, los bacheos, la iluminación, que ahí están aventados y todos gastan sus pitches propagandas que les da el INE de millones y millones de pesos, vota por tal y tal y tal, no saben quién es, y yo salgo en la pinche moto de la Vespa diario, pinches baches que te la juegas, pinches hoyos por todo, dice, uy, vota por eso. Cállate la boca, caraján, pinche. El que va a ser... Y yo me acabo de romper la mano en una moto hace poco por los hoyos y el bacheo. Está cabrón. Entonces, ¿dónde está todo ese tema? ¿Dónde te cuesta? Y nadie dice, casi me mato, güey. De verdad. Y sale con sus discursitos pedorros de, vota por mí, vamos a cambiar las... Muchos discursos ya obsoletos de 1932 que cumplan en vez de gastar el dedo tirándole a los dos partidos. O sea, está cabrón, Miguel. De verdad te lo digo, porque la gente está hasta el gorro ya en esa ciudad y en todo el país. Mira, es una realidad que hay que invertirle mucho más a la infraestructura. Es una realidad. O sea, es una realidad también que debiéramos de partir de otra realidad. Ejemplo, el metro. El metro de la Ciudad de México, puta. Mueve seis millones de personas diario, cabrón. Y yo por lo menos es un desastre. ¿Y cómo lo hace? Pues de milagro. Entonces, ¿qué debía hacer el gobierno federal? Y a lo mejor no es tema ni de Claudia, ¿eh? Viene de... Pero ni de tuyo, viene de atrás. Los alcaldes que venían de otras ciudades del mundo decían, ¿cómo? ¿La Ciudad de México es la responsable del metro? ¿Cómo, cabrón? O sea, otras ciudades en el mundo, esos son temas de los... Casi del Estado, del Estado, ni te refiero, de México, ¿no? Ese es un sistema de transporte metropolitano. Porque yo me acuerdo que tú viajabas cuando tenías relación, somos amigos, y tenías viajes de repente a ciudades importantes de Europa para ver cómo estaba el metro, el transporte, la seguridad. Y cuando venían acá se sorprendían, nos decían, oye, no puede ser, cuando vino la alcaldesa de París, nos decían, no puede ser... Porque esto es muy parecido al metro del de París. Sí. Tenemos nosotros una autoridad que se encarga de eso y el presupuesto lo asigna Francia, cabrón. ¿Y aquí quién lo asigna? No, pues aquí es el presupuesto de la ciudad. Pero hay un presupuesto enorme. No, es que mira, la ciudad puede tener 200 mil millones de presupuesto, pero tú tienes una nómina que casi, casi, lo único que te deja para invertir llega a ser 10 mil, 12 mil, 15 mil millones. Pero 200 mil millones, ¿en qué se los gastan? La nómina se lleva más del 75%. ¿Y en qué se lo gastan? Nómina. ¿En qué se lo gastan? ¿Nómina de qué? ¿Cuánto ganan? Si los policías ganan del carajo. Del número de empleados que tienes en una ciudad de este tamaño para atender a 14 millones de personas. Porque no atiendes a 9. 9 son las que viven. Atiendes a 15 millones, que son los que vienen a demandar servicios todos los días. Ya casi vamos a acabar. Dime una cosa, para terminar con el tema este, dime algo. Si tú fueras, si volvieras a ser jefe de gobierno, ¿qué harías? Hoy día, Miguel Ángel Pancera regresa a jefe de gobierno. ¿Qué harías? Concentraría buena parte del presupuesto a infraestructura. Haría el proyecto de la termovalorizadora. Y mucho Metrobús. Haría mucho Metrobús. Metrobús. Más Metrobús. Ahora, es Miguel Pancera. Y otro parque como la mexicana, hermano. ¿Entonces tú lo hiciste? Sí. Este quedó muy bonito. Ahí van mis hijas a jugar. Oye, a ver, ahora eres el coordinador de la bancada del PRD en el Senado. Sí. ¿Cómo te sientes ahí? ¿Cómo está el Senado? Nos ha tocado una... Por ahí, platicame, porque ahorita te voy a dar otro tema de amigos tuyos que están ahí que han pasado cosas difíciles. Nos ha tocado una época compleja, complicada, porque nos tocó un Senado con una mayoría brutal que venía de una elección que fue como una ola que arrasó con todo. entonces llegaste a un Senado en donde la mayoría, un solo partido tenía 58 senadores. No había por dónde moverse. No había por dónde moverse. Si a eso le agregas que nosotros en un inicio éramos siete y de entrada pues una de las senadoras se nos fue al partido que siempre tuvo, otro se declaró independiente de manera inmediata y después uno más se fue a otro partido y después una más como su líder se fue a otro partido ella también se fue a otro partido. Quedamos tres, cabrón. Pero tú ves el caso perdido de la coalición entonces el rollo de ir en Senado ¿cómo se está perdiendo? No, sigue estando el bloque. El bloque lo seguimos teniendo. El bloque está sólido. El bloque ha contenido muchas cosas y ha presentado acciones de inconstitucional muy importantes. Otro amigo tuyo y amigo mío le digo con mucho orgullo porque es mi amigo y lo digo públicamente el coordinador de la bancada del Senado Miguel Ángel José Lechón ha sido destituido y está fuera de ahí. ¿Cuál es tu opinión de este tema siendo tú tan amigo de él? Auxando otros partidos. Yo lo primero que diría es que él cuando vio las condiciones políticas dijo yo me voy de la coordinación. Creo que se fue en un momento siendo libre lamentable muerto. lo más seguro es que le hubieran echado carrocería pero él la olfateó y dijo ahí nos vemos ahora sí que me voy yo me voy yo le tengo una consideración siempre la tendré a Miguel Ángel Rosario Lechón es mi amigo como tú lo dices cuando estaba el presidente Peña era tu amigo siendo secretario de gobernación sí 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 platicábamos hasta tacos platicábamos mucho y vimos muchos temas juntos entonces yo te puedo decir que ahora en este ejercicio en el Senado construimos muchos temas juntos o sea vimos los temas de los programas sociales juntos vimos los temas de educación juntos vimos los asuntos que tienen que ver con la paridad de las mujeres juntos todo eso lo votamos juntos todo eso se votó y se votó siendo el coordinador del PRI hoy ya no es coordinador del PRI sigue siendo senador del PRI sí es PRIista vienen momentos difíciles Miguel viene la bueno está la coalición viene el momento así muy puntual el Estado de México que iba a ser un agarrón ahí te encargo ¿cuál es tu opinión acerca de la coalición PRI-PAN-PRD y la actitud y la posición que juega el señor Alejandro Moreno Galito? mira yo creo que es la única forma de poder ganarle al otro proyecto es a través de una suma de una suma tan o más fuerte que este ejercicio de gobierno o sea si tú quieres competir imagínate que compitieras estuviera un Pumas América tú que le vas a la América yo que le voy a los Pumas imagínate que los Pumas los dejan con cinco jugadores contra once de la América ¿qué vamos a hacer? pues vamos a defender vamos a ver si logramos quitarles un balón pero no vamos a ganar pero me estás a ver eso está primero lo que tienes que hacer es sumarte tú ves difícil la contienda lo primero que te quiero decir es que hay que sumarse si no está la suma burro estamos perdidos ¿Alito está jugando chueco? yo esperaría que no yo espero que verdaderamente venga el compromiso de firmar de tener la coalición y verdaderamente de ahí se va a ver pero a ver por lo que yo sé viene un cambio que tendrá que salir él pero él se quiere quedar ahí a huevo bueno si él se queda pues tiene que firmar la coalición si no quien llegue tú no crees que podría yo soy apartidista pero yo la lectura que le doy y lo acabo de ver en Mérida que te vi también con tu hijo el informe de Mauricio Vila que le mando un saludo un brillante gobernador brillantísimo gobernador Mauricio Vila le hemos pendiente de una revancha de pádel y me debes billete no este y vi a Alito que le había hablado por una entrevista y le hablo y me dice güey no nos va a fallar Alito es decir no digo no fallar a mí no sino a ustedes más bien a la coalición que como que ya estoy medio entregando la camiseta a ver si hay una falla la falla es a la sociedad porque el compromiso en un América Chivas no se cambia la camiseta eso es eso es pagas con como la mafia pagas con la vida digo hablando de un término no violento pero que crees que esté la mente de Alito hacia donde se debe de cambiar ojalá que verdaderamente la construcción de la que se está hablando de una coalición fuerte sólida que pueda enfrentar una contienda electoral sea cierta eso sería bueno Miguel Ángel Macía con lo que te conozco quiero que me tengas los pantalones de decirme tú buscas la presidencia de la república ¿te gustaría ser un candidato a la presidencia de la república? porque se está moviendo se mueve el nombre se anuncia se escucha me gustaría de tu boca que nos contaras a toda la gente hoy está hoy estoy compitiendo hoy estoy compitiendo con Silvano porque primero tenemos la competencia interna del PRD y hoy mi competencia es para que el PRD pueda tener una representación esa me parece que es la fórmula más más sana y como dice nuestro amigo Vives o me lleva él o me lo llevo yo entonces queda Silvano o quedo yo pero no podemos estar los dos alguien tiene que quedar ¿es tu cuate Silvano? sí claro y bueno puede ser ya está no andará por ahí hasta se cayó Silvano no saludos a Silvano que lo acaban de operar de la nariz hermano que te recuperes lo vamos a entrevistar pronto a Silvano Abriol a ver sí o sea tenemos que competir él y yo porque si no no es serio burro tienes que de repente yo me digo no estás de acuerdo y la política es una cagada y ya que compites entonces vas para adelante Miguel Ángel Macera sería una pregunta tal vez pendeja pero digo quieres el presidente de la república obviamente ¿tú crees que tengas el potencial para ser el presidente de la república en este país que atraviesa por un momento difícil sí te aventarías el tiro sin duda alguna frontal sin miedo con huevo todo atendido los problemas reales del país sin tirarle a los colores es que tienes que enfrentar los problemas reales sin duda esos son los que tienes que enfrentar para jefa de gobierno ¿quién te gustaría? ¿a quién ves viable? a ver te voy a decir a quienes veo viables pero a lo mejor de qué lado los quieres no importa el color dime quién ves viable para manejar tú que ya manejaste ese puesto a ver yo veo en la competencia Xochitl sin duda Lía veo en las mujeres ¿no? Xochitl Lía no me encantaría que fuera una mujer veo a Sandra veo a Kenia de las mujeres que están ahí ¿dónde dejarías a Lía no hablo con mujeres pero ¿dónde la ves? ella podría ser está competiendo con la presidencia no, claro me lo dijo Marco Cortés es correcto ella su tirada es otra cosa entonces ellas son las que veo digamos en el tema de la Ciudad de México mujeres ahora Omar hombre hombres hombres y ah bueno es que si me dices también que incluya Morena te diría Morena Omar García es viable Omar García Garfuz sería un extraordinario candidato a la Ciudad de México pues él tendría una una cosa importante que sería que podría jalar votación de la de la otra de la de la alianza ese ya lo ya te lo dije ya pues es algo que creo ¿qué otro hombre? veo a Adrián Rubelcaba el de Guajimalpa que puede dar una muy buena contienda veo a Santiago Tahuaga en el Cuárez en el Cuárez y yo te diría ellos ellos entre ellos bueno obviamente no sé si esté en el radar de Jorge Romero pero Jorge Romero no lo descartes yo no lo descartaría él está en diputados ahora es el coordinador de la bancada te voy a decir una cosa ya casi terminamos no sé federales te voy a decir una cosa a ver yo soy de intuición no me equivoco no te vas a acordar tú no le das lectura a un proceso de repente de un arreglo ahí esto que voy a decir es bravo pero yo lo pienso y asumo pues no estoy haciendo nada de malo no le das lectura de repente que pueda ser jefe de gobierno y te vas a reír Alito Moreno jefe de gobierno no ¿por qué no? no lo veo ¿por? ¿un cambio de alguna turbulencia chafa? no, no lo veo en la ciudad no, no lo ves pero no, sí lo veo inscribiéndose para competir a la presidencia de la república ¿y la ganaría? no, es decir en la competencia previa ah pero no trasera eso sí lo veo y como me dijiste de Moreno o sea claro que veo Omar pero en las mujeres te puedo decir que veo por ejemplo a Rosa Isela Rodríguez bueno ahí platicaremos después dime Claudia tú que manejaste la jefatura de gobierno Claudia Sheinbaum tú la ves una persona que pueda tener esa ese manejo esa esa inteligencia ese poder esa esa personalidad para ser una candidata va a ser presidente de la república hoy tiene todo el apoyo del presidente del presidente pero tú como político lo ves quitemos al presidente sí yo creo que puede puede ser o sea tiene la personalidad tiene no veo por qué podría ser la primera presidenta de México podría ser la mujer que compita ya las que me mencionaste a Lili Tellez o la actual jefa de gobierno que puedan ser presidentas de México tú que las conoces bueno conoces a Claudia sí la conozco quizás que no sea tan fuerte que tenga un poquito ni de inteligencia no sea tan de inteligencia sino que tenga más pues como más atributos para ser presidenta Lili Tellez o por ejemplo esta Claudia habla de mujeres pues es que es que realmente hay muchas coyunturas o sea obviamente si te pones a pensar quienes tienen experiencia de gobierno pues lo colocas de un lado si te pones a pensar quienes podrían tener esa esa chispa y ese empuje no sé es que es que eso eso sí ya son otros factores y para el presidente posible 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 el presidente de la república hacia dónde crees cabrón el presidente quién sería su corcholata masculino Adán o Hebrard o de todo de todo de todo en primer lugar yo pensaría que es la jefa de gobierno ¿tú? yo pensaría lo personal yo veo a un Adán como primer lugar y Hebrard y veo muy de una competitividad alta muy alta a Adán Augusto cosa que no decían antes sí lo veo ha subido sin duda alguna Hebrard no lo dejemos afuera de ninguna manera es el segundo lugar en varias de las encuestas primero en algunas otras si fuera el presidente de la república Marcelo Hebrard te llama a su gabinete aceptarían eso eso no va a suceder ni para qué nos desgastamos eso no va a suceder nunca ¿cómo sabes? ¿por qué no? no ¿no hay relación? tenemos esa relación institucional que el Senado te marca si ahorita ¿se saluda? yo saludo yo siempre saludo ¿él te saludaría? no sé bueno pues creo que hemos platicado de todo hasta de que si somos pareja gay pero no lo somos Miguel Ángel Mancera para terminar te voy a decir nombres y lo que te venga a la mente con una palabra me lo respondes y terminamos Andrés Manuel López Obrador presidente ahí sale para no meterse en pedo ¿qué crees que diga a Tabasco? yo le pregunté yo le pregunté a mi entrevista de las más grandes que he hecho que le mando un beso a mi querido el jefe del SAT Aristóteles Núñez cuando estaba el jefe del SAT con Enrique Peña Nieto que renunció le dije Enrique Peña Nieto me dijo decepción siendo presidente todavía que luego vino Osvaldo Santín jefe del SAT bueno ya me dijiste presidente ahí te va Adán Augusto Astucia Claudia Sheinbaum gobierno de la ciudad Ebrard Astucia también el metro el metro jefe de gobierno sorpresa escucha bien pon mucha atención lo que te voy a decir ahorita que no platicamos de ese tema pero luego yo platicaremos uno de los candidatos para mí un güey brillantísimo ojalá lo tomen en cuenta Enrique de la Madrid por cierto ¿qué opinas de Enrique de la Madrid? se me hace brillantísimo no tiene el mollo no tiene la foto no sale en pedar no no ve las chismes pero es un güey sumamente creativo e inteligente que lo entré saliendo a las dos ocasiones me voy a quedar dos cuadras y se me hace brillante ¿tú qué opinas de Enrique de la Madrid? Sí, sin duda es un profesional yo traté mucho con él cuando fue secretario de turismo con él trajimos e hicimos en la Ciudad de México por primera vez el Festival de Muertos Ok, seguridad pendiente Ciudad de México desarrollo México gran país hay tantas que te quiero preguntar pero no da tiempo ya Miguel Ángel Mancera amigo padre con mis hijos hijos amor novias amor y lo más importante de todo Jorge Balraquín mi buen burro la pareja gay del momento etiquétanos etiquétanos sácanos en un TikTok para que se callen todos él es Miguel Ángel Mancera coordinador de la bancada del PRD en el Senado mucha suerte mi querido hermano que te va a dar muy bien si somos gay mientras el amor sea puro no importa el sexo por eso me despido beso beso cuál es el peor buenas tardes buenas tardes morita digital morita digital que tal con la money so Silicon Valley automobil espero vanilla